y hey ¿cómo están gente de youtube? bienvenidos a este vídeo en esta ocasión veremos cómo evitar que se bloquee de manera automática la pantalla en el entorno de genome shell bueno esto es algo muy sencillo simplemente vamos a dar un clic derecho en cualquier parte del área del escritorio y vamos a ir aquí a display settings o ajustes de pantalla dependiendo de su idioma es muy importante llegar a esto para poder ir hacia atrás entonces entre todos esos apartados lo vamos a ubicar porque en la parte superior está lo de bluetooth y vamos a ir hasta acá donde dice power o energía y aquí dice bloquear la pantalla cada cinco minutos esto suele cambiar prácticamente en todos los sistemas operativos dependiendo del ajuste que tenga por defecto pero lo vamos a dejar en nunca o en never y también en la suspensión automática también vamos a deshabilitar lo podemos deshabilitar y tenerlo así en apagado entonces es algo muy simple extremadamente simple yo suelo utilizarlo cuando estoy renderizando vídeos porque principalmente si tú estás dejando una tarea generalmente después de desbloquearlo o se cierra el proceso o no tarda en reaccionar o muchas veces se traba o simplemente no responde el programa por más clics que le des y es porque el linux no está tan optimizado eso no entonces sería lo único es algo muy sencillo disculpen y nada más va para aquellos que me escuchen ahorita en estos dos o tres días posiblemente tengan únicamente vídeos de overviews voy a ver si me es posible grabar porque va a haber visitas entonces no voy a poder grabar pero les prometo que después de que se vayan este hacer un en vivo con todas sus dudas entonces cualquier duda que tengan sobre linux déjenla aquí y ya la estaremos checando y pues va a ser un tema a tratar en el próximo en vivo no entonces yo soy satiel espero les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo bye